Hay algo en ti que no lo entiendo Dejas mi corazón latiendo y no sé Si quererte digo que aún no sé Si quererte o no Que todo lo haces encantada Como si no costara nada Y no sé si quererte digo que aún no sé Si quererte pero sé Que eres un poco reservada A veces triste, algo anticuada Y también sé Que te gustaría ser más delgada Pero para mí a ser es un diez Quiero besarte hasta que quemen nuestros labios Que el mundo se calle Que no moleste nadie Hacerte un nudo con mis brazos descubiertos Que no acabes de baile Que siempre te acompañe Oh 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 No preocupe nada y aún no sé si quererte Dijo que aún no sé si quererte Pero sé que estoy loco por tu sonrisa Y esta ciudad es más bonita gracias a ti Y me encanta verte sin camisa Que para mí tú eres un diez Quiero besarte hasta que quemen nuestros labios Que el mundo se calle Que no moleste nadie Hacerte un nudo con mis brazos descubiertos Que no acabe este baile Que siempre te acompañe Y sé que ya me estoy enamorando Quiero verte en cincuenta años Junto a mí Que creo que así seré feliz Y quiero besarte hasta que quemen nuestros labios Que el mundo se calle Que no moleste nadie Hacerte un nudo con mis brazos descubiertos Que no acabe este baile Siempre te acompañe Siempre te acompañe